Hola, buenas noches, el partido Arena ya tiene candidato presidencial. De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este primer segmento es cortesía del Banco Agrícola y sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña Milena Mayorga y es diputada electa del partido Arena. También nos acompaña el doctor Norman Quijano, él es diputado actual y también electo para la próxima legislatura. Y también nos acompaña don Donato Bacarano, diputado también por el partido Arena. Diputados, bienvenidos a 8 en punto. Quiero que empecemos quizás escuchando las palabras que dijo el ahora candidato presidencial del partido Arena, Carlos Calleja, cuando daba su primera declaración después de haber sido oficialmente nombrado como el candidato. Escuchemos. Nosotros somos los pioneros en la democracia del Salvador y los demás vienen atrás. Pero lo que hemos hecho hoy, nadie nos lo quita. Los felicito hermanos por esto. Y quiero aprovechar el momento para abrir los brazos, extender mis manos a Gustavo, a Javier, a sus familias, a sus equipos, a todas esas personas que votaron por ellos. Acuerdos para generar empleo, para asegurar una educación de calidad, salud digna para todos los salvadoreños. Seguridad y paz. Bueno, quisiera empezar entonces con usted, don Donato, con las primeras reacciones ya a esta oficialización del triunfo del señor Calleja. Bueno, Carlos, realmente Arena ha hecho una contribución histórica para la democratización interna de los partidos. Hemos tomado decisiones muy innovadoras. Hemos abierto espacios a nuevos miembros. Hemos abierto también las puertas a las nuevas generaciones. Hemos sido incluyentes y principalmente hemos hecho valer una de nuestras premisas principales que siempre hemos dicho que el arma más poderosa de los hombres y mujeres libres es el voto. Y que por lo tanto también incluyendo también a nuestras autoridades que son electas por voto secreto. Esto realmente nos coloca como un partido vanguardista, un partido que realmente ha sabido incluir la experiencia de algunos diputados con la fuerza de la juventud. Y por esa razón hemos llegado incluso a ya no ver hacia el pasado, sino hacia el futuro, que es lo que realmente un partido político vanguardista debe de tener como una premisa. Por lo tanto, hay una enorme satisfacción. Las palabras de nuestro próximo presidente de la República, como es Carlos Callejas, nos dan un aliento enorme. Porque eso es lo que necesitamos, un líder innovador, un líder que comunique, un líder que construya con la unión de todos los salvadoreños el país que todos anhelamos. Un líder que le haga apuestas estratégicas como las que él ha mencionado, que realmente nos pueden dar la validez necesaria para llegar a gobernar este país e imprimirle lo que todos los salvadoreños esperamos. Un país donde tengamos oportunidades de empleo, un país donde realmente tengamos una salud de calidad, un país donde la educación sea el elemento primordial sobre el cual tenemos que construir esas nuevas generaciones para que puedan obtener empleos de calidad. Y principalmente un país donde haya apertura a la inversión extranjera y que le demos lo necesario para que esta se desarrolle, porque la empresa privada para nosotros tenemos claro que es el motor para desarrollar un país en cuanto a la productividad y apostarle a una economía más robusta. Ok. Antes de pasar con usted, doctor Quijano, quiero que pongamos en pantalla los resultados, pero por departamento que dio a conocer la Comisión Electoral Nacional del Partido de Arena. Vamos a poner en pantalla porque quiero hacer un par de preguntas acerca de esto. La totalidad de votos, tengo entendido, son 58 mil 874 votos. Obviamente el departamento que más habiliados tiene San Salvador son 10 mil, pero también extrapolando, no tal vez no extrapolando, sino más bien infiriendo de las cifras que tenemos, por ejemplo, en los departamentos que tienen más áreas rurales que áreas urbanas. Da la impresión que hubo una división demográfica del voto, doctor Quijano. No sé si ustedes ya han evaluado eso. Es decir, aparentemente el señor Calleja fue sumamente fuerte en la parte rural y el señor Simán, digamos, que dio más lucha en las partes urbanas. Bueno, buenos días. Perdón, buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Todavía se acuerda de República, doctor. Y ayer en la mañana que estuvimos por acá. Es un gusto compartir con mis colegas, con el doctor Vaquerano y con Milena, que es la expresión de los rostros nuevos y de la renovación realmente dentro de nuestro partido. Bueno, mira, ha sido nuestro primer ensayo, diría yo, nuestra primera experiencia en un evento de esta naturaleza, donde estamos aprendiendo todos en un proceso continuo de fortalecimiento de nuestra democracia. Y que, si bien es cierto, se dan algunas sorpresas en algunos lugares, todo esto también está vinculado a la capacidad que tuvieron los distintos equipos de los aspirantes, en su momento aspirantes, o ya tenemos un candidato electo en el cual está cifrada una esperanza renacida en nuestro país. Entonces, se presentan este tipo de situaciones. Yo las considero normal. En algunos lugares a veces no hay también la motivación de vida. Debo decirte de que, si bien es cierto, es una experiencia maravillosa, también habrá que hacer muchas revisiones de lo que es los cuadros de afiliación. Yo pude ser testigo de muchas personas, de todos los estratos sociales, que se retiraron y que no habían podido ejercer el sufragio, y que son gente que uno las conoce desde hace mucho rato. Y no quisiera entrar en detalles, pero sí fui testigo de eso. En síntesis, yo creo que deberíamos de ver lo bueno que tuvo esto. Un proceso inédito que nos deja una gran escuela. En el paneo que hacía de nuestro ya candidato y futuro presidente, lo puedes detectar, que él, en una forma muy resumida, toca los elementos más importantes que golpean la calidad de vida. Habla de seguridad, habla de educación, habla de salud, habla de la generación de empleo, que debe de ser prácticamente la apuesta que cualquier persona que aspira a gobernar tiene que hacer. Si puedes atender estas áreas específicas de la administración pública, a mí no me cabe la menor duda de que vamos a hacer un gobierno exitoso. Carlos también está comprometido en formarlo, ha expresado así, lo reiteró ayer en la noche, el mejor gobierno en toda la historia del país. Un gobernante no conoce todo ni puede hacer todo. Es fundamental que sepa delegar y que se sepa rodear de personas personas muy capaces para cumplir con su cometido. Y dadas las características y la personalidad de Carlos, a mí no me cabe la menor duda que él es una persona que sabe escuchar, dirás, que aparte que refleja mucha humildad. Es una persona que yo creo que va a ir calando, ya ha calado bastante dentro de lo que es nuestra militancia, pero en lo que nos queda de un año para entrar a un evento presidencial, a mí no me cabe la menor duda que Carlos se va a ir metiendo cada vez más, adentrando más en el corazón de la familia salvadoreña. ¿Su reacción, Milena? Bueno, buenas noches, caballeros. Realmente creo que hoy estamos celebrando no el triunfo de un candidato, sino el triunfo de la democracia en el Partido Arena. Es sin duda el Partido Arena quien ya dio un precedente en cómo se deben manejar las internas dentro de un partido y ha sido un privilegio contar con esos tres caballeros como candidatos para nuestras internas, pero Carlos Calleja fue el que logró conectar con la población, logró el hecho de que le dieran su confianza, pero también en sus mensajes. Yo tuve la oportunidad de estar en dos de los tres debates y me gustó mucho su propuesta, esa visión que tiene el país de traer economías audaces. Habló también de poder hacerle una revisión a nuestro sistema educativo, porque él quiere ver a nuestros hijos como su hijo. Es decir, es necesario sentarse y ponerse en el puesto de todos los salvadoreños y poder nosotros tener esa sensibilidad que Carlos Calleja tiene. Y en ese recorrido que hizo a lo largo y ancho de todo El Salvador, se ganó esa confianza de los areneros. Y ese fue, eso fue el gran triunfo que él tuvo el día de ayer. Y como mencionaba el doctor Quijano, él es un hombre muy humilde, muy sincero, de puertas abiertas, está dispuesto a generar esa unidad que se necesita dentro del Partido Arena y por supuesto con los demás partidos políticos para lograr tener una sola visión de país. Yo considero que él tiene todos los elementos necesarios para ganar la presidencia de la República y es un hombre capaz, muy preparado, un hombre de familia, un empresario exitoso y es lo que necesitamos a la cabeza del Ejecutivo. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de aquello que se puede mejorar de repente, no solamente en la elección interna del Partido Arena, sino en general en los procesos internos de todos los partidos políticos. Y eso lo vamos a volver. Bueno, Banco Proamérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde le atienden a usted en 20 minutos o en menos. Bueno, quisiera comenzar este segmento con usted, doctor Quijano, porque ya hablábamos acerca de la gente que de repente se había quedado sin poder votar en esta elección interna. ¿Qué se puede mejorar en estos procesos? Porque tengo entendido que eran 122 mil personas afiliadas al Partido Arena, pero al final el total de votos registra 58 mil 874, ¿no? Eso es, creo, menos del 50%. Es decir, ¿cómo lograr que participe más gente? Sí. Bueno, aquí hubo varios elementos que tuvieron una incidencia. Si recuerdas la famosa resolución del Tribunal Supremo Electoral, que yo no quise ser muy duro para criticarla, porque uno tiene que reconocer también de que como legisladores, si lo hablábamos en el intermedio, en la pausa, va tan vertiginosa la legislación por sendas resoluciones de la Sala de lo Constitucional, en diversos ángulos, pero fundamentalmente en materia electoral, que nos han llevado en poco tiempo a tener no solamente el voto por rostro, sino que incluso el voto cruzado, algo que es novedoso y que hace unos ocho años nadie hubiera pensado en eso. Pero también, yo lo decía, como que la sociedad va avanzando aceleradamente en el siglo XXI y como que los políticos venimos todavía a mediados del siglo XX, no hemos sido en el mismo ritmo en materia de legislación. Hay que legislar mucho sobre la ley de partidos políticos para regular la participación. No es lógico, decía el doctor Baquerano, de que la ley te obliga a hacer un proceso interno y los candidatos, los precandidatos, queriendo dar a conocer sus distintas propuestas y son vedados por el Tribunal Supremo Electoral. Esas cosas no pueden ser porque frustran la posibilidad de que el ciudadano, en este caso, los afiliados a nuestro partido, pudieran emitir un voto, diría yo, más ilustrado, más conocedor de lo que estaban buscando. Hay muchas cosas. Lo cierto y lo importante es que la democracia es un ejercicio permanente de renovación y con la ley de partidos políticos ha sido más latente esa necesidad de marchar al mismo ritmo. Lo importante es que después de esto no creo que vuelvan a haber dedazos y que también como ya han apuntado acá, ese mérito no nos lo van a quitar nunca. Hemos sido pioneros en un proceso de esta naturaleza. Yo creo que mal haríamos si no felicitamos a los tres aspirantes, Javier y Gustavo, que aparte de que hicieron un espectacular... Estoy hablando de ellos porque Carlos, pues hombre, fue el ganador. La verdad que los tres hicieron un enorme esfuerzo, sus equipos de trabajo, sus familias se involucraron de tal forma que le inyectaron a este proceso una dinámica que nunca la habíamos visto, con los que se llamaron los debates, que para algunos no son debates, sino que son más que todo exposición de ideas sobre visiones, sobre cómo ven al país, ¿verdad? Pero lo cierto es que fue algo novedoso, que nunca lo habíamos visto y que reitero, va a ser difícil que retornemos a un dedazo. Va a ser algo que lo va a exigir la misma militancia de todos los partidos políticos. Y ahí la invitación al resto de partidos para que también las cosas buenas que las vayamos, bueno, yo no diría imitando, que las vayamos incorporando dentro de nuestro quehacer político. Yo como comunicadora solo quiero agregar que realmente hablar de estos foros que fueron diferentes temas le dio a la ciudadanía la oportunidad de conocer la visión de cada uno de los candidatos. Además de ello también, no solamente el voto en enero, vimos gran cantidad, por ejemplo, de información en torno a estos debates, otros partidos políticos estaban al pendiente, los programas como el tuyo, pero gran cantidad de personas que realmente son los voceros los que te influencian de un otro modo por quién votar, te pueden abrir mejor el panorama. Y la verdad es que hizo falta que los últimos dos debates se pudieran transmitir por televisión, por señal abierta. No es lo mismo un Facebook Live, pero sin duda eso nos sirvió también a la ciudadanía y sobre todo al voto arenido, darse cuenta del perfil de cada uno, escucharlos, compararlos. Yo creo que fue esta una gran ganancia. Esperamos que los otros partidos políticos también puedan hacer lo mismo, que nos emiten porque nos criticaron, pero hoy los reto a que hagan lo mismo porque es necesario conocer también cuáles son esas propuestas que tienen ellos para el país. A tu juicio, entonces, la valoración viene siendo positiva, el hecho de que se hayan aireado, digamos, las coincidencias, así como las diferencias en los foros o de repente las publicaciones que hacíamos nosotros en los medios entre los distintos candidatos del Partido de Arena. Claro, porque esos juicios de valor te hacían a ti realmente hacer un mejor análisis y poder encontrar cuál es el camino, la ruta que quería seguir uno u otro candidato. Habían situaciones y temas de coyuntura donde coincidían, otros no. En otros temas, cada uno tenía como un panorama diferente de cómo actuar si llegara a ser el que presidiera el Ejecutivo. Y en este caso, por ejemplo, Carlos Callez habló de descentralizar y habló de hacer equipo, habló de que él no podía ser realmente el encargado de hacer todo y eso a mí me gustó porque le da apertura a que hayan muchos actores y no un único actor. Entonces, realmente ahí te das cuenta de la personalidad, te das cuenta de cuál es su proyecto y lo lograron vender muy bien. Así que yo considero que es un gran reto que los demás partidos políticos lo deben de mitad. Ahora, doctor, yo a usted le tengo la pregunta difícil, miren, porque realmente hablábamos en la pausa acerca de la reforma pendiente que hay de repente a nuestro sistema electoral. Es decir, ya básicamente es una resolución, es una orden que tenemos que tener elecciones primarias, pero los diputados no normaron cómo se podía hacer propaganda o no. Algunos juristas con los que yo he conversado me han dicho, mira, si de repente se hacen propaganda política a través de los medios de difusión masiva, eso para mí tiene alcance nacional y por lo tanto no solo estás haciendo propaganda a tu militante, sino a toda la gente y eso está prohibido en la Constitución. Entonces, aquí viene la segunda parte de mi pregunta. ¿No deberíamos considerar la posibilidad de reformar ese artículo de la Constitución que nos dice que la campaña política para presidentes cuatro meses antes de la elección presidencial y de repente integrar ya la reforma y decir un año antes empieza el periodo para hacer primarias y de repente una vez concretado el candidato presidencial, este ya tiene entonces la puerta abierta para hacer campaña en el país? Le pregunto porque este artículo es de 1983, es de la Constitución. Estamos hablando de casi 40 años de diferencia o 30 y pico de años de diferencia y no sé si ese artículo es sobreviviente de la Constitución de 1960. Del 60 para acá también hay muchísimos años, hay muchísima más gente. El candidato tiene que darse a conocer y recorrer el país, 262 municipios. Es decir, no sé si cuatro meses realmente ajustan para hacer una buena campaña presidencial. Carlos, en primer lugar creo que hay que recargar cosas importantes que nosotros hemos vivido porque la democracia se va construyendo en el día a día, la democracia se va perfeccionando, la democracia se defiende día a día porque siempre hay peligro de perder espacios democráticos que van costando irse ganando en el día a día. Un ejemplo claro, los candidatos que nosotros llevábamos, no todos estaban inscritos a nuestro partido político. Esa es una señal de apertura a nuevos miembros. El caso de Milena es una persona también que es representante de la apertura que tiene nuestro partido y de utilizar los procesos democráticos, porque el caso de Milena ha llegado donde está mediante el apoyo y el voto de los afiliados que le dieron su apoyo, le depositaron su confianza mediante el voto. ¿Qué es lo que hemos vivido con esta elección presidencial? Nosotros abrimos las puertas, es más, hubieron algunos candidatos que generaron opinión que se iban a ingresar a la contienda y al final ya no se inscribieron, pero hemos sido abiertos. Entonces, cuando digo que la democracia es evolutiva, también las leyes debemos de irlas adecuando a estos procesos. Porque aquí tenemos dos situaciones, o nos apegamos a lo que la constitución dice y hacemos todo rápido en cuatro meses primarias y campaña electoral al mismo tiempo o cambiamos la constitución en ese artículo específicamente. Porque quiero decirte, también nosotros como partido hemos hecho un aporte importante para la democratización de El Salvador, porque nacimos para eso, creyendo en la democracia. Pero también no podemos ser o decir que solo ARENA es el único que contribuye. Muchas de los espacios legales construidos hasta este momento en materia democrática es, por ejemplo, resoluciones de la sala de lo constitucional. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es importante. Y ellos son, la sala de lo constitucional es la garante de, dijéramos, de que la constitución se cumpla. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos un rumbo a seguir y si le apostamos a los procesos democráticos, todo lo que vayamos aportando, tanto como institutos políticos, como personalmente o también otras instituciones, como el caso de la sala, creo que es importante que no perdamos la visión de construir la democracia más pura, más representativa y que le dé al pueblo la oportunidad de ellos tener el control y el poder de escogitar a sus gobernantes. Por eso hablaba también de la enorme oportunidad que tenemos nosotros de elegir a líderes audaces como el que nosotros hemos elegido en este momento, que es Carlos, líderes que hacen ofrecimientos o ven hacia el futuro, tienen esa visión hacia el futuro y se van a esforzar para que ese futuro lo vivamos en el presente. Doctor, se me está acabando el tiempo en este segmento, pero le reitero la pregunta. Entonces, ¿valdría la pena reformar entonces y normar y regular las primarias junto también con una posible reforma constitucional para ampliar los campos o los tiempos de paranda? Esa es una discusión que la tenemos que tener en la Asamblea Legislativa con esta nueva legislatura, pero una cosa sí nos comprometemos, a que la democracia en El Salvador ha venido para quedarse y ha venido para perfeccionarse. La decisión la tomaremos porque ya traté de explicarte que hay dos visiones, o movemos las leyes o nos acoplamos a las leyes que están en la Constitución. Tenemos que escoger lo mejor definitivamente. Ok, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente de cómo perfeccionamos entonces la democracia interna de los partidos políticos. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Doctor Bacarano, quisiera comenzar este segmento con usted y preguntándole lo siguiente, porque usted mencionaba una idea muy importante hace unos minutos y es la de perfeccionar la democracia dentro de los partidos políticos. Aquí de repente mucha gente no lo recuerda, que el presidente, por ejemplo, era una especie de reisito en este país. Nombraba casi todos los funcionarios de segundo nivel, los que ahora los conseguimos así. Lo otro también, por ejemplo, es que los partidos políticos designaban a su candidato presidencial, básicamente de OPA, Hacer, punto. Ok, ya tenemos elecciones internas. Es un avance notable con respecto a hace 30 y pico de años. Ahora, yo lo que sigo viendo es que los que son candidatos o precandidatos presidenciales siempre siguen siendo una especie de selección dentro del partido político. Y, por ejemplo, yo aspiraría que en un momento dado nosotros podamos tener no tres candidatos que aprobó, digamos, el organismo de dirección, el FMLN o el COENA, sino que de repente si yo me quiero inscribir, me inscribo, y si la gente me apoya, me apoya. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando el Partido Demócrata o el Republicano en los Estados Unidos no está en el poder, hay hasta 12 o 13 precandidatos presidenciales. Así fue como surgió el presidente Trump, por ejemplo. A mí me gustaría ver en un momento dado ese tipo de democracia al interior de nuestros partidos políticos. Definitivamente, Carlos, yo creo que la evolución que va teniendo y las leyes y los reglamentos que se están construyendo en cada partido político vamos encaminados a eso definitivamente. Nosotros hemos tenido una evolución muy importante como partido político. Y no creas que en determinado momento hay unanimidad de criterios sobre estos temas. También hay discusiones enormes dentro de nuestro instituto político y eso es algo que no lo puedes evitar. Un ejemplo de la madurez que debemos ir alcanzando es lo que nosotros acabamos de vivir. Lógicamente, en una contienda, para poder llegar a los electores a convencerlos, tú tienes que ponerle pasión a tu campaña política. Si no le pones pasión, con respeto, como la hemos vivido nosotros. Pero ha habido una enorme pasión. Y eso, lógicamente, en determinado momento puede sentirse frustrado alguien que perdió. Pero qué importante es, después de este proceso de confrontación de ideas o de expresión pública, lógicamente, para convencer a la gente lo que hemos observado en nuestros candidatos, que ha habido una madurez. Pero tú no creas que solamente los candidatos, los candidatos tienen que influenciar mucho a todos sus equipos y sus seguidores. Porque de aquí en adelante nosotros tenemos un solo candidato. Y todos los areneros, todos los nacionalistas, todos los que queremos este país, tenemos que unirnos a ese esfuerzo. La democracia se construye. La democracia cuesta. La democracia necesita esfuerzo, necesita madurez. Hoy, los dedos de alguien que pueda influenciar, ya sea por capacidad económica, por influencia política, hoy desaparecieron completamente. Y yo te voy a decir algo. ¿Pero cree usted que desaparecieron completamente, doctor Baquerano? Bueno, yo te estoy dando un ejemplo de vida, de vida política. En mi departamento, en San Vicente, ahí nadie te permite que tú le llegues a dar una orden. Todos los líderes de los 13 municipios, si quieres tú que te vayan a acompañar a algún acto político, tienes que convencerlos. Si no los convences, definitivamente no te van a seguir. Y hoy, en esta elección, hemos vivido que mucha gente creyó que tenía algunas comunidades que lo iban a apoyar y a la hora de la votación fue una cosa completamente diferente. Porque, Carlos, el voto es secreto y es igualitario. Lo mismo vale el voto de una persona con enormes capacidades económicas que una persona el más humilde del país. Lo mismo vale el hombre más intelectual que las personas que tienen pocos estudios y que en muchas ocasiones tienen decisiones tan importantes por su acúmulo que ha llevado de vida para tomar que en muchas ocasiones te dan respuestas a preguntas mucho más inteligentes que una persona estudiada. Ok, entonces voy entendiendo que esto es un proceso. Vamos a mayor democratización. Antes de continuar contigo, Milena, quiero que escuchemos lo que dijo el presidente interiano junto con el alcalde electo de San Salvador, Ernesto Mason, cuando hablaban del proceso interno del Partido de Arena. Escuchamos. Se respetó la democracia, se respetó la transparencia. Mire, bien satisfecho por el proceso. Orgulloso de mi partido, orgulloso de este avance importantísimo en la democracia interna de Arena. Bueno, tu reacción y vamos a la idea que querías complementar. No, por supuesto. Lo mencionamos al inicio del programa que ha triunfado la democracia y la democracia en nuestro partido y estábamos platicando acerca de cómo nosotros pudimos ir este domingo a ejercer nuestro voto de una forma secreta. Y ahí estuvo esa fiesta democrática el día de ayer, domingo. Y lo que yo sí considero que tenemos nosotros que cuidar muchísimo es lo que dice nuestra Constitución en el artículo 72, que todos podamos participar y optar por un cargo público. Y esto es lo que debemos de cuidar y respetar dentro de los partidos políticos. Tú hablabas de filtros. A veces es necesario ciertos filtros. Es necesario que tú realmente puedas ser parte de un partido político, de una estructura, de su ideología. Y estos son los filtros que se deben de pasar para sobre todo cuando tú quieres ser un representante y participar en las internas por una precandidatura en la presidencia. Yo creo que sí es importantísimo estos filtros sin que se le niegue al ciudadano la participación porque si no entonces estaríamos incumpliendo la Constitución. Y lo que nosotros ayer vivimos realmente fue una verdadera fiesta y hoy es tiempo de que nos unamos. Es tiempo de que dejemos ya las gorras de ciertos candidatos y nos pongamos la gorra de arena y trabajemos porque en el 2019 podamos tener un presidente nuevamente del partido Arena para poder unificar El Salvador y trabajar en un proyecto de país que tanto necesita porque hoy el ciudadano ya no quiere ideologías que lo que quiere es que le resolvamos sus problemas. Necesitan seguridad, necesitan empleo, necesitan educación buena para sus hijos, necesitan salud y eso debe ser prioridad. Ok. Ahora, doctor Quijano, una vez más, básicamente al unisono ustedes han dicho que esta ha sido una fiesta democrática en el partido Arena pero usted mira todavía la oportunidad de mejora en este proceso una vez más. Yo le puse el ejemplo de 14, 15 precandidatos que en base a sus ideas van buscando la preferencia del voto de los afiliados. Sí, bueno, ya lo he expresado, la democracia es un proceso de renovación y de perfección permanente y nosotros no hemos estado exentos de ese tipo de procesos. Mira, en el 2004 el partido abrió un proceso para elegir a su candidato presidencial. Yo me recuerdo que me desempeñaba como director departamental de San Salvador y se inscribieron aproximadamente 12 personas, es más, hubo una persona que llegó y se inscribió él como candidato y a la hija la inscribió él como candidato a presidente y a la hija la inscribió como candidato a vicepresidente. Entonces, se nos empezó a hacer un poco de desorden, un poco de changoneta la cosa y estábamos muy lejos de tener una ley de partidos políticos o de regular o normar este tipo de procesos. Mira, lo cierto es de que aquí tenemos que caminar mucho. Aquí estamos hablando de que para la elección presidencial son cuatro meses, para diputados son dos meses y para alcalde un mes. nadie lo respeta y nunca lo hemos podido regular porque se interpreta que estás en campaña cuando estás pidiendo el voto y todos nos cuidamos de no pedir el voto y que no nos vayan a agravar porque te cae la multa como de cuatro mil, cinco mil dólares por el Tribunal Supremo Electoral. Pero el político que maneja esta cosa con altos niveles de responsabilidad jamás deja de visitar a sus bases, a sus estructuras, esta es una labor permanente, no es una labor de solo cuando estás en campaña. Si quieres obtener la confianza y los réditos llegado el momento, la gente ha madurado tanto que si tú lo llegas a buscar después de tres años para pedirle el voto, bueno, como no estaba en campaña no lo habíamos visto por aquí pero lo estábamos necesitando. Entonces, uno tiene que estar permanentemente tocando la paz y eso me ha llevado a mí a decir que somos los diputados y los alcaldes los verdaderos líderes que representamos a los ciudadanos no solamente por el hecho que la representación que el sistema democrático es representativo es que somos nosotros los que nos sometemos al escrutinio de los ciudadanos somos nosotros los que pedimos que nos refrenden la confianza para seguirle sirviendo. entonces en toda esa tesitura esa amalgama de cosas yo creo que nos ha faltado regular yo me pregunto bueno, Carlos no va a dejar de trabajar ha tenido rato de estar visitando el territorio al igual que le hicieron nosotros aspirantes pero tampoco va a dejar de trabajar porque la campaña es faltando cuatro meses pero que va a seguir llevando su mensaje lo va a llevar entonces es importante normarlo regularlo entre más tiempo tiene un candidato mayor posibilidad tiene de dar a conocer no solamente su forma de pensamiento sino que también los programas que aspira a impulsar en el caso de llegar a ejercer el poder sigo creyendo que nosotros tenemos que trabajar aceleradamente porque las resoluciones la arquitectura política ha sido cambiada repito tan vertiginosamente que nosotros nos hemos ido quedando atrás y hay que regularlo para que no tengamos esas situaciones feas donde nuestros candidatos se estaban exponiendo y que fueron reducidos pues a través de redes sociales cuando el ciudadano pudo haber tenido la oportunidad de conocer más a fondo su pensamiento ok con ese vamos a la pausa y volvemos gracias por continuar con mucho en punto bueno parte de la labor que ahora inicia después de una primaria siempre queda alguna gente lastimada no somos seres emocionales y eso es una realidad quiero que pongamos en pantalla algo de lo que tuiteó a través de su cuenta oficial el señor Javier Simán él dijo lo siguiente quise cambiar el país desde arriba desde la presidencia pero Dios tiene otros caminos tal vez quiere que trabajemos desde abajo a la par de nuestra gente agradezco a todos los que creyeron en mí y apoyaron a nuestro esfuerzo siempre nacionalista presente por la patria me costó entender que significaba P que es el P pero finalmente lo logré a ver pero también digamos en términos quizás un poco más sombríos opinó la diputada Carla Hernández ella tuiteó a través de su cuenta oficial de Twitter lo siguiente a Arena tenía servidas las presidenciales dice y hoy las entregó es decir esto muestra cierto nivel de división y amargura dentro del del mismo partido de Arena doctor Baquerano no definitivamente yo no veo eso como como una división no es vuelvo y repito hace poco abordé el tema diciendo que que la pasión con la que se vive una elección las aspiraciones que se tienen y la entrega que se tiene da un candidato y su equipo si tú no estás entregado a lo que estás haciendo y no tenés un equipo entregado y no vivís con pasión lo que estás haciendo para qué te vas a meter a una campaña política si uno uno cree y tiene el compromiso de cumplir lo que está lo que está ofreciendo entonces recién pasada una elección yo creo que la nobleza con la que Javier Simán actuó es de aplaudirla la nobleza con que nuestro candidato precandidato Gustavo López actuó hay que aplaudirla o sea son son personajes de nuestra política y y y tenemos como partido político un acervo enorme en ellos que definitivamente no hay por qué hacerlos a un lado ni ellos se tienen que sentirse a un lado de la otra parte que nos va a corresponder importante que va a ser ganar las próximas elecciones y mucho menos se van a sentir aislados deben de sentirse aislados cuando hayamos ganado la presidencia de la república porque para construir patria tenemos que participar todos los salvadoreños tenemos que hacer esa unión yo sueño con el día de mañana que no solamente compartamos nuestra visión de país única y exclusivamente desde el lado de una visión de un partido político sino que la construcción de un país en materia de poder incorporar todos los aportes que hagan todos los partidos políticos independientemente de su visión un ejemplo claro porque podemos tener diferencias en materia de educación si todos queremos un país educado todos queremos que nuestros jóvenes el día de mañana tengan mejores capacidades para hacerle frente a la vida y poner obtener un mejor empleo como nosotros vamos a tener diferencias en que tengamos una salud de buena calidad y de cobertura universal o sea en otras palabras para terminar te diré lo que nosotros tenemos la obligación es de construir un país y donde seamos incluyentes donde realmente podamos dar esa solución a nuestro pueblo que tanto lo está entonces una vez volviendo al punto entonces para ti no es real la fractura dentro del partido es decir había dos grupos de financiistas que apoyaban a los dos principales precandidatos y ahora uno de ellos obviamente perdió la pregunta es si los otros financiistas se van a van a ser buenos soldados y van a apoyar al partido yo creo que sí que hay que dar un tiempo prudente es un duelo hay una pérdida se trabajó por meses yo también reconozco el trabajo de Javier y de Gustavo esa pasión que le puso también todos sus simpatizantes y yo creo que al calor de esa decepción ante una derrota vienen ese tipo de comentarios yo considero que hay que dar un espacio para que se recuperen que vuelvan a respirar y nos volvamos a poner como yo dije la camiseta del partido arena yo creo que también esos grandes financiistas por supuesto que van a apoyar a Carlos y es un tremendo candidato si eran los tres cualquiera de los tres hubiera realmente hecho un tremendo papel como nuestro candidato pero uno fue el que triunfó uno fue el que recorrió el territorio el que logró hacer ese click con la población y yo creo que sí ya se acabaron esos dedazos es decir por supuesto que yo me puse la camiseta de uno el doctor también y cada uno tenía su candidato pero hoy es hora que nos unifiquemos si somos verdaderos areneros y que trabajemos por esas elecciones del próximo año como te repito creo que va a ser hay que ser pacientes y esto va a ir cayendo por su propio peso entonces realmente yo no considero que sea una fractura yo considero que es normal que se sientan un poco defraudados con la pérdida pero como toda pérdida requiere un tiempo para recuperarse ok ahora doctor Quijano yo estaba leyendo un reporte de prensa hoy precisamente y lo citaba usted pero allá por 2015 cuando había decidido retirarse de la candidatura a la alcaldía de San Salvador precisamente porque no miraba cohesión alrededor de su figura para que compitiera nuevamente por la alcaldía y eso es un ejemplo de que las divisiones de repente a veces son reales aunque públicamente no se ventilen de esa manera bueno allí no había un proceso interno yo era el alcalde de San Salvador gozaba de altísimos niveles de popularidad y se dio una situación pues que la pagamos muy caro perdimos la alcaldía de San Salvador y potenciamos a una persona que muy probablemente en ese momento con el control territorial que yo tenía directivas organizadas difícilmente me pudo haber ganado estoy hablando del 2015 2018 ya es otra historia el tuya oportunidad de desarrollar una labor durante tres años eso quedó atrás Carlos verdad yo ya ni recuerdo esas cosas si te puedo decir de que fue un momento bastante difícil para mí al saber de que había un grupo de financiistas que no querían mi candidatura a lo mejor querían potenciar a otra persona de cara al 2019 y querían darle ese bastión tan importante que es la capital de la república ahora los procesos internos son complejos siempre ¿no cree usted que existe ese mismo tipo de repente de división en el partido arena la que usted percibió ya por 2015 hoy día? no, yo diría que no yo estoy convencido de que mira te quiero decir que fui testigo y quizás estoy expresando algo obviamente sin la autorización cuando el grupo de militantes de nuestro partido se vino de un hotel capitalino ubicado en la Gran Vía para la Feria Internacional donde la Comisión Electoral Nacional y el Coena iban a dar una conferencia yo me incorporé ahí me dirigí hacia el hotel y vi que ya venían saliendo entonces me incorporé en la parte de atrás del estrado de la tarima de donde ellos dieron la conferencia de prensa me refiero gente del Coena y nuestro presidente o coordinador de la Comisión Electoral Nacional pude estar en frente en el momento que entra Javier con su linda familia abraza a Carlos y le dice te voy a apoyar te voy a apoyar decididamente a mí me encantó ese momento no fue tomado más que por las cámaras de los equipos de ambos aspirantes en ese momentito y no la tomaron y pude estar en el momento que estábamos cantando la marcha y que yo le expresé a un medio de comunicación que pocas veces yo me había emocionado tanto entonando y cantando la marcha nuestra porque casualmente me tocó estar allí a un lado de la tarima estaba la esposa de Javier Doña Rocío con sus lindas hijas la familia de él estaba Pati Valdivieso parte del equipo que había andado acompañando incansablemente a Javier y vi la emoción y la entonación y la energía con que estábamos todos confundidos ahí ya no había diferencias entre un candidato a otros te quiero decir que me encantó ese momentito y estábamos allí en un grupito en no más de dos tres metros de espacio físico y fue una clara demostración a mi juicio que ese lema no solamente es un lema primero segundo tercero El Salvador sino que es una realidad y hoy es el momento cuando lo tenemos que respetar más actuando con prudencia actuando con responsabilidad actuando con cordura tratar bien a las personas por el excelente papel que hicieron no obstante no ganaron pero hicieron un excelente papel y dieron un aporte importante a la democracia del país Milena lo decía quien tronfó fue la democracia se nos acabó el tiempo tengo que detenerlo pero no me resta más que agradecerle que haya estado esta noche usted aquí en 8 puntos también a ti Milena y doctor Bacarano como siempre un placer verlo gracias ustedes amigos se quedan con mi querido Pipita López con Cristian Villalta con el Chelito Calderón y con Daniel Herrera en el gráfico te voy a hablar de fútbol y seguramente van a sublimadamente insultarse entre ellos porque nunca están de acuerdo buena noche tranquilo i honro y i y Gracias por ver el video.